Señoras y señores, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para el final de la primera temporada de Power Rangers Dino Fury. Tremendo episodio el que acabamos de vivir. Wow, realmente, me voy a quedar, mira, con la frase que están diciendo acá. Este es solo el comienzo, literalmente. Piel de gallina con este episodio. Me saco el sombrero de este final porque, primero, que le dieron una importancia que me encantó. La importancia que le dieron al papel de la doctora Kana, que venía tocando despacito de lejos, de lejos, de lejos. Pero ahora tomó una importancia bastante grande. Espero que esté en el centro de comando en la segunda temporada. Sería muy lindo verla ahí porque ya que está tanto con el tema de la tecnología y todo eso, podamos verla. La verdad que el episodio tiene de todo, tiene distintos secuestros. Secuestran a los Rangers, secuestran a la doctora Kana. La batalla, o sea, les adelanto el puntaje. Yo le voy a poner un 10 a esto, no solo porque tuvo muchas cosas épicas, sino porque... Pero ya solamente, o sea, si hubiese sido una poronga el capítulo y me daban la batalla Ranger Destransformados, que me dieron recién, le hubiesen puesto un 10 igual porque esa batalla es para mirarla y mirarla de nuevo y volverla a mirar y disfrutarla porque la verdad es épica de final. Épica, al fin vemos algo tan lindo visualmente en Power Rangers. Todos los planos fueron muy cuidados. Detalles mínimos, cuando Oli pasa volando, así se le vuela el sombrero a la doctora Kana. Las cosas que van revoleando. La verdad es que son muchos los puntos que quisiera tocar. Bueno, reviven a Boom Tower de nuevo. Hubo muchas cosas en el capítulo y esta vez no se sintió tan todo como puesto de golpe. Pero no hubo escenas al pedo en este episodio. Todo importó. Todo. Y cuando, después de esa pelea épica, de repente viene lo de que Oli... No, perdón. Antes viene esto de que Oli, bueno, le muestra la identidad a su madre. Después, la pelea ética destransformado. Después de eso, querés más, te damos más. Bueno, cae la maestra de la Morphosis verde y restaura... Perdón, chicos, la destrucción de Dino Henge. Fue tremendo. O sea, destruyendo eso y que después reventó en lava. Tipo, está como... Estuvo todo muy bien pensado. Lo de Boy Knight con Centaura, que la sacó de su lugar. Estuvo a punto de conseguir lo que... La energía que necesitaba o lo que quería. Y la verdad que la conclusión que saco... Sí. Y la conclusión que saco yo es que Boy Knight obviamente va a volver a aparecer. No es que está ahí tirado el casco y que murió. Porque muchos están escribiendo ahí en el chat como, bueno, entonces ya está. Lo derrotaron, no sé qué tal. Más no mi siela, pues no. Seguramente va a volver y más malo que nunca. Y posiblemente después lo empiecen a reemplazar algunos otros monstruos que estén como más fuertes que él. Pero para mí la segunda temporada viene con todo. Y ojalá, es una cosita que pido, pero que Lorcet se haya escapado, ojalá que al menos vuelva para hacer alguna cosita más. No lo sé. Ya vamos a estar hablando de qué esperamos para la próxima temporada. Ahora van a pasar a hablar los chicos y dar su puntaje. Y ahí seguro voy a empezar a acotar algunas cosas que en este momento no me acuerdo porque tengo que arrancar con la devolución. Y seguro los otros ojos de las otras personas vieron otra cosa. Quiero que el público también vaya dejando su puntaje. Yo a este episodio final, señoras y señores, felizmente le doy un 10. Me encantó. Leito. Bueno, hoy voy a estar hasta cierto punto del episodio en modo matino, o sea, en modo crítico más no poder. Perdón, Mati, pero las cosas... Del inicio hasta la parte donde ya se les va el poder de la morfosis, ¿no? Hasta ahí es como que todo bien, ¿no? Pero no me emocionó para nada. Ahora ya después de transformados y todo el resto del episodio, maravilloso. Me empecé a emocionar, ¿no? Me empecé a sentir lo que no sentía tanto en Power Rangers. Bueno, ¿vos sabés que a mí me pasó que el final de Beast Morpher a mí me hizo llorar varias veces? De hecho, varios capítulos me hacían como esa cosita de llanto. Bueno, sí, con la muerte de Steel, todo ese tipo de cosas. Como que apelaban más al golpe bajo. Y en este capítulo siento que no apelaron a golpes tan bajos. Y no me hizo llorar, pero sí me dio piel de pollo muchos momentos. Así que eso estuvo bueno. Leito, continúa, por favor. Sí, como decía, no me transmitió nada al principio, hasta en la parte donde estaba de transformados, que el manejo de la cámara me emocionó. Me hizo tilín, tilín. Y la verdad, también con la madre... ¿Era la madre de Oli, no? Sí, sí, la madre de Oli. Me confundo. Bueno, toda esa parte, ¿no? Transformado hasta el final, 10 de 10. Y todo lo demás al resto del episodio le voy a dar un 6. Bien, perfecto. ¿Un 6? Bueno, está bien, un 10 y un 6. Mati, te escuchamos. Bueno, como siempre, la crítica más importante es la mía. La gente espera mi crítica. La gente sé que me va a extrañar. Esta es mi última crítica. Hasta febrero. Bueno. ¿Concuerdo con Leo? Vamos, tilín. ¡Esa tele era la verga, tío! ¡Vergatele! Le dieron, como que usaron los primeros 10 minutos para cerrar el tema de Boon Tower, de cerrar el tema del monstruo que revive monstruos. Ya está. Todos decían, vamos a revivir más villanos del pasado. Esta, toma, era para Boon Tower y nada más, no rompamos los huevos. Me sorprendió porque utilizaron un metraje de Boon Tower, porque Boon Tower en Río Sol que revive, no, 3, como 5 veces. No, parece que no terminaba con Boon Tower. Y, ¿cómo es? Acá utilizaron... Están cortos de tela los del Sentai. Tienen el mismo traje. Es como que, bueno, ¿quién usamos a Boon Tower? Ya está, le dieron un cierre. Boon Tower no aparece más, por lo menos. Me sorprendió porque utilizaron un metraje de un capítulo readelantado y se saltearon un montón de cosas. Eso también me gustó, porque significa que Hasbro se saltea y hace lo que se le canta al tuje. Me encanta. Porque por ahí, ¿quién dice que en realidad...? Bueno, a él la vamos a ver sí o sí porque ya la vimos detrás de cámara. Pero si no nos mostraban eso, podríamos hasta flashear de que... Bueno, pero viste que van mezclando porque la pelea del Megazord del capítulo 1 de Ryu Soldier la utilizaron en el 3, claro. En el 3. Me impresionó la locura. Bueno, ese monstruo no cuenta como monstruo. Es del primer episodio por estar. Y acá lo utilizaron como monstruo. Claro, un minosaurio, sí. Y acá hablaba, caminaba con los rangers. O sea, era chiquito y después se agrandó. Allá no, es solo un minosaurio, esquivante y nada más. Está bueno esto que se está armando. Me gustó la escena de ellos peleando sin poderes. Increíble. Me gustó. Me hubiera gustado, esto ya no es más que como cuestión, como es, argumental, como yo, como escritor, como director. Me hubiera gustado un desenlace de que ellos al principio no puedan luchar. Como pasó en Forza Salvaje, viste en el capítulo final, que están peleando contra los putrits y como que no pueden. Y es como que ellos dicen, no, no hay que rendirnos, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Y ahí es como que vamos. El golpe bajo, justamente, claro. Hubiese estado bueno que el golpe bajo, bueno, yo creo que acá lo suplantaron en que ellos estaban dormidos directamente porque Boy Niles estaba como consumiendo la energía. Pero vos decís que hubiese estado bueno que cuando están totalmente destransformados tengan que vienen perdiendo en la batalla, que vienen perdiendo, que vienen perdiendo y que recién ahí se levanten y... A mí, como dramaturgo, me encanta el golpe bajo. Es lo mejor que hay. Obvio, sí, es lo mejor que hay a la yugular, obvio. Así que nada, como estaba hablando con vos y Isbe, pobre Isbe, no sabía nada, la muerte de Wet Night, que obviamente no es muerte, me pareció muy... Me hubiera gustado algo tipo... Verlo sufrir un poco más, como un ataque más directo. Está explotando mi amada, ¿entendés? Tipo, no, te amo, que le diga un te amo ahí, hubiera sido acá. Claro, porque mediante la explosión no dijo ni una palabra y es como que... Claro, que mientras está reventando todo, él ponga la mano sobre ella y diga, no, no sé qué, mi amor, no sé qué. Fue muy rápido la explosión, fue como, bueno, murió... Hubiera estado, bueno, tipo, autodestrucción, sobrecalentamiento y se está dando cuenta que no la puede salvar y tipo, perdón, te fallé. Ojo, ojo, porque en lo que pudo traducir Nico, gracias Nico por toda esa traducción de todos estos capítulos, dice que ha intentado varias veces esto y que no es la primera vez que lo intenta. Y dijo después de muchos años. Claro. Ojo, ¿lo habrá intentado en Ravcom? ¿Será de Ravcom? ¿Por qué le suena conocida esta armadura a Seito? Que eso se lo dejaron olvidado. Ojo, Hasbro. Ahí se lo dejó mentirado. Lo dejó para segunda de la season. Cada vez que lo ven a Boyd Knight no volvió a preguntar por la armadura, como al principio. Todo mal. De hecho, fíjate, cuando Seito agarra la espada de él, la agarra y la rebolea. La tiró a la mierda. Y hay que tener en cuenta que claramente algo de la fuente de energía de los Rangers va a tener que ver esa armadura de Boyd Knight porque tiene el mismo diseño de los Rangers, tienen el mismo tipo de armas y los henchmen, los soldados, estaban en realidad para proteger al centro de mando. Y ahora los maneja Boyd Knight. Así que ojo al piojo. O sea que Boyd Knight conocía todo. Los henchmen no dejan de aparecer en Ryu Soldier. Creo que en los últimos seis capítulos no aparecen más. Ojo eso también. Creo que en los últimos seis, después de la Excalibur en adelante, viste que él las queda sola en realidad. Ya no queda más dinosaurio. Solo queda uno. Bueno, entonces ahí también tendría sentido que llegando más o menos al arco final, Boyd Knight ya no sea más Boyd Knight. Y ya el problema sea con otros. Porque algo que podría pasar, teorías, ¿no? Que invento. Es nada. Pero algo que podría pasar sería que de repente Boyd Knight haga un plan súper malvado, termina desatando a Eras o a Prisius o a quien sea. Y a partir de ahí, cuando él ya se desprende de su armadura o deja de ser malo o alguna cosa así, ahora que realmente sea como nada, que de repente sea bueno, pero ya la cagada se la mandó. Y ahora se enfrentan a un mal peor. Y me acabo de acordar de algo en Ryu Solcher. En Ryu Solcher, los últimos dos generales que protegen a Eras, que son mandados por Eras, también son dominos. Me acordé que había otros dos generales más. Sí, otros dos generales, es verdad. Así que todavía no falta. Para los últimos 21 capítulos o 22, no sé qué van a usar, tenemos a Prisius. Ah, bueno, a Eras no la cuento. A Prisius. ¿A los gemelos? Creo que falta Gachileus una vez más. No me acuerdo. Sí, puede ser que vuelva a aparecer. Mati, da tu puntaje, por favor, que falta lo de Isbe y después hablamos del... Hoy a Isbe lo estamos dejando, pobrecito. Da tu puntaje, así Isbe da su devolución y después hablamos sobre la segunda temporada. Por la falta de golpe bajo le doy un 9. Perfecto. Perfecto. Isbe, activa tu micrófono. Bueno, la batalla sin Morphosis me emocionó. Estuvo muy buena. Las tomas muy épicas, muy bien manejado. Me gustó que la mamá de Oli tenga bastante protagonismo, por así decirlo, en el capítulo. Fue un arma muy importante dentro de esto. Hubiera sido chévere que hubiera habido un Te Amo al final con la explosión de Boy Knight. Y también me hubiera gustado verlo sufrir en la última toma. En vez de mostrar el casco, él sufriendo. Y bueno, el casco tirado, roto. Bueno, yo creo que es un capítulo digno para un final. Bueno, a mí si me ha gustado, le doy un 10. Muy bueno. Perfecto. Entonces tenemos un 10 de mi parte, un 6 de Leito, un 9 de Mati. No, yo dije un 10 de la escena final y un 6 de todo lo demás. Ah, bueno, bueno. Pero ¿cuál es tu puntaje final? Hace un promedio, Leo. 8.5. Ah, bueno, está bien. 8.5. Entonces, tirando para arriba, amigos, quiero que me pongan en los comentarios de este video qué les pareció el final de Power Ranger Dino Fury. Denle like al video, suscríbanse al canal, activen campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. ArrobaNiko.diasciencias en Instagram y me pueden seguir. Y bueno, amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. Chau.